Les doy la bienvenida a esta segunda mesa de este octavo Encuentro Internacional de Editoriales Cartoneras. Estamos muy contentos y contentas de poder realizar esta actividad, ¿no es cierto?, que siempre ha significado literalmente un encuentro, en donde todos compartimos, nos conocemos en la biblioteca, ya llevamos ocho años, y claro, en esta ocasión, en este año difícil y distinto, nos convoca a realizarlo de esta manera, pero siempre aprovechando la virtualidad, y estamos muy contentos de poder contar con ustedes y con todos los amigos y amigas que están viendo esta transmisión en el sitio web de la biblioteca, de santiago.cl, y en YouTube también. Bien. Antes de comenzar, bueno, los quiero presentar, pero quiero dar un especial saludo a nuestra amiga de corazón de celofán Cartonera, que también quiso estar en el encuentro, pero no tuvimos algún tipo de problema con los correos. Eso quería comenzar saludando. Y bueno, me gustaría presentarlos también su proyecto, y voy a comenzar de inmediato. Bueno, Amapola Cartonera, de Colombia, el colectivo está conformado por Carlos Baena Echeverry, artista plástico y visual, Nora Borges Góngora, diseñadora gráfica y licenciada en pedagogía reeducativa, y Rodolfo López, arquitecto y educador, y Consuelo Borges, terapeuta ocupacional. Amapola Cartonera inicia su actividad en el año 2011, con la edición de su primer libro, El misterioso yo, postulándose como una propuesta editorial alternativa, que busca promover la literatura de nuevos escritores, y la de aquellos autores que no tienen acceso al mercado editorial. Eso a manera general, porque por supuesto queremos que nos cuenten, de su propia voz, la experiencia con Amapola. Y voy a presentar a Ultramarina. La editorial Ultramarina 6D es un proyecto de la plataforma Placa, que Iván nos contará. Es pionera en España y Europa en su diversidad de formatos de publicación, cartonero, digital y rústico. Surgido a finales del 2009, publica a poetas y narradores independientes de diversas nacionalidades. Cuenta con 50 títulos y 10 distintas colecciones. Iván es poeta, músico, editor y gestor cultural y documentalista. Es multidisciplinario. Y como les comentaba, dirige Placa, plataforma de artistas chilango-andaluces, que nos contará ahora, sin duda, de Ultramarina. Entonces me gustaría, bueno, darle la bienvenida nuevamente y comenzar. Carlos, me gustaría que comenzaran con su ponencia, charla de Amapola cartonera. Luego Iván, y luego vamos desarrollando ahí una conversación, si les parece. Carlos, ahora tú tienes apagado, parece, el micrófono. Ya, perfecto. Raúl, ¿tienes la presentación de apoyo? Sí. La del Power, para que la podamos compartir y poder guiarnos en la conversación. Sí, vamos a ver. Listo, gracias. Bien, gracias. Pues muy contento de estar en el octavo festival del Encuentro Internacional de Editoriales Cartoneras en Chile. Haber tenido esta oportunidad de volver a presentar los proyectos de Amapola Cartonera en este espacio. Ya estuvimos por allí hace cuatro años de forma presencial. Pues hoy vamos a centrarnos concretamente en hablar de tres proyectos pilares de la gestión de Amapola Cartonera y de lo que también significó perfilar a Amapola Cartonera como proyecto editorial. Vamos a hablar concretamente del libro contable al sendero mayor pasando por un proyecto que se llamó Del Recuerdo a la Memoria, del cual salió un libro. Bueno, la idea con esto es que no vamos a hablar mucho de cómo nació Amapola Cartonera. Ya hay algunos antecedentes. Iniciamos con la idea de ser una editorial alternativa, una editorial cartonera dentro de todo el ámbito de las editoriales cartoneras latinoamericanas, pensándonos editar libros de escritores alternativos, de escritores poco difundidos. Estábamos de hecho trabajando con la Casa de la Cultura de Barrios Unidos. Ahí fue donde iniciamos realmente con un grupo también de poetas y de pintores que asistíamos allí a esta Casa de la Cultura. Así inició este libro que nos comenta Raúl, el misterioso yo, que fue el primer libro. En ese ejercicio empezamos a pensar cómo más podíamos proyectar el trabajo de Amapola Cartonera. De hecho, como artistas independientes, cada uno ya veníamos participando en las becas de creación de artes en general que cada año impulsa la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Cultura Distrital. Entonces, en ese sentido, empezamos a sondear en estas becas y encontramos que podíamos, desde una editorial conformada por artistas plásticos, básicamente, acceder y presentar propuestas en estas convocatorias. Venía el cómo, ¿cierto? Dónde insertar una propuesta que tuviera literatura, que tuviera creación literaria, escritura de textos, que tuviera gráfica y que tuviera la interacción con las artes plásticas. En ese sentido, estudiando estas becas, encontramos una beca, donde presentar el primer proyecto que presentó Amapola como tal, en estas becas, que fue la beca de Arte y Naturaleza, una beca que se venía desarrollando en Bogotá, más que todo en ámbitos citadinos, en parques, Jardín Botánico, entre otros. Una beca donde los artistas trabajaban desde la naturaleza, las artes visuales, las artes plásticas y la interacción con el espacio. Y nosotros, en ese sentido, nos pensamos un proyecto mucho más arriesgado, un proyecto de mucho más vuelo, digámoslo así, y decidimos hacerlo fuera de Bogotá para luego terminar aquí en Bogotá con una gran acción performática. Asimismo lo formulamos, pensando en un proyecto que iba a contemplar, creación literaria, video, una interacción con los campesinos en la población de Quipile, Cundinamarca. Le voy a dar ahora el espacio a Rodolfo para que nos hable de cómo fue esa gestión allí, porque Rodolfo estuvo, fue muy activo en esta gestión, viajó hasta Quipile precisamente a hacer todas las gestiones que había que, hacer con este proyecto. Entonces, como estamos centrados en las gestiones, cierto, en lo que llamamos el agenciamiento de todo lo que hay detrás de un proyecto, este es uno que nos lanzó a hacer una gran gestión, una enorme gestión, porque había que empezar por esto, empezar por el contacto con los campesinos, empezar a viajar a esta región a trabajar directamente con ellos. a hacer un trabajo de visibilización del campo, de cómo funcionaba la cosecha, cómo llegaban estas cosechas a Bogotá. Y creo que le voy a dar la palabra ahí a Rodolfo para que nos hable exactamente, para ir como en el orden del proyecto, para que nos cuente cómo fue esa experiencia de ir a Quipile y cómo se gestionó eso. Cuéntenos Rodolfo. Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí conectados a este espacio. ¿Sí me oyen bien? Sí, sí, está perfecto. Ah, bueno, listo. Bueno, esa gestión estuvo muy apoyada por mi, por mi padre, que en ese momento era rector de un colegio de allí, de la región. Entonces, conversando con él de varios temas, surgió el tema de la cartonera, y específicamente el tema de este proyecto de libro contable. Entonces, surgió, digamos, como la conexión, ¿no? Como la conexión. Bessi podríamos hacer, podríamos hacer una parte importante del proyecto, o sea, el componente rural, lo podríamos hacer en esta población, porque teníamos otras en mente, con varios amigos, ¿no? Estábamos pensando en poblaciones que fueran cercanas a Bogotá, que fueran fruteras, producción sobre todo de frutas, estábamos pensando mucho en las frutas, y, pues, bueno, se dio, se dio esta conexión con, con el municipio de Quipile, que queda muy cerca a Bogotá, específicamente en un sector que se llama La Virgen. Entonces, ahí empezó como toda esa conexión con la zona, con la región. Yo previamente ya había viajado allá un par de ocasiones, y, pues, se dio la ocasión de, no sé, la oportunidad de viajar para concretar todo lo relacionado con el proyecto, y viajé nuevamente, y se hizo la, digamos, la conexión con posibles productores de fruta que nos pudieran dar una mano en el aspecto del componente rural del proyecto. Entonces, así fue como se dio esa, esa, esa gestión. Tenía, digamos, yo ahí la, la facilidad de que mi padre, pues, estaba conectado con, a partir de todo el sistema educativo, pues, conectado con, con los padres de familia, de los chicos del, del, del colegio, de la, del sector de La Virgen. Entonces, hubo esa, esa facilidad, y entonces ya se pasó a la etapa de, de lo que es la ejecución del proyecto, y pues, ya ahí, digamos, se dio la, la conexión directa con los productores de fruta, con la parroquia que nos facilitó un espacio para alojarnos allí, mientras, se realizó la parte de visita a los diferentes lotes de producción de, de fruta, y, digamos que ahí ya empezó la ejecución del proyecto como tal. Sí, esa parte fue muy interesante, porque además se, 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 se fue en un momento de, de cosecha, entonces, se ve, en esa medida vimos cómo se producía el mango, la granadilla, el limón, la naranja, cómo también ellos comercializaban estos productos para llegar a Bogotá, los intermediarios que hay, y nosotros hicimos un ejercicio de, de compra a un precio justo, y la idea entonces era venirnos con todo esa, con todo, con todo este material, con toda esta fruta, a Bogotá, y en Bogotá hicimos una acción de truque, lo que hicimos en Bogotá fue construir dos carretas, una carreta muy típica de los fruteros, en estas grandes ciudades, y una carreta cúbica de cartón, con sus rodachines, en las cuales íbamos anunciando mediante un pregón, que nos lo hizo también uno de los grandes pregoneros populares, Manuel Rincón, entonces, se iba anunciando, o los alrededores del 7 de agosto, que es donde teníamos la sede de Amapola, este truque de cartón por, de frutas por cartón, de esa medida, ahí, también se, se, se encierran otro tipo de agenciamientos, que es los permisos de circulación, los contactos para poder hacer estas acciones, en ese camino, gestionamos con María Sol Barón y Camilo Ordóñez, que son dos, dos profesores universitarios, que trabajan en el, en el campo también de la curaduría, gestionamos con ellos, el acompañamiento, en esa etapa del proyecto, y en mano de ellos estuvo la, la configuración de la exposición que terminó, que por ahí la vimos en, en la, en la diapositiva donde, anterior de, de imágenes, vimos la exposición que fue en el, en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, del Minuto de Dios, y, esta, donde está aquí la, la carreta, igual una exposición, que se realizó en Quipil, y aquí donde estamos colgando, estos, estos cuadros fotográficos, y era una exposición que, donde había sonido, video, las, las fotografías, una serie de fotografías recogidas, del, del recorrido con, por los, por las fincas, este ejercicio de pintura colectiva de portadas, que vemos ahí en la parte de arriba, y un ejercicio de pintura con niños, en la Plaza de Mercado del 7 de agosto, que lo estamos viendo aquí, a mano derecha, en ese sentido, este proyecto, finaliza con esta exposición, y con la entrega de los libros, tanto en Quipile, como a las personas que fueron a la, a la exposición, y los, los libros, pues siguieron también, circulando por el sector, donde habíamos trabajado, las acciones de Troika. Entonces, todo esto para resumir este proyecto, que, eh, nos lanzó a un tremendo ejercicio de, de agenciamiento, ¿no? Detrás de esto, había toda una, toda una sincronía de cosas, eh, que no se podían dejar sueltas, y que nos nutrió mucho, para, y nos abrió el espacio, a nivel institucional, y a nivel, eh, también de, 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 del, del medio, tanto de las artes plásticas, como de, como de, de cultural, para continuar con esta línea de proyectos. Eh, el segundo proyecto, en este sentido, eh, que se desarrolló, fue una beca, eh, que se llamaba, el recuerdo, el proyecto se llamaba, el recuerdo a la memoria, y es una beca de arte comunitario, que nos va a contar, Nora, cuáles fueron esos ejercicios, de agenciamiento, que se aplicaron en este proyecto, que también tuvo muchos. Este proyecto se desarrolló, eh, en el barrio Cerro Norte, en el sector de la mariposa, con un grupo de adultos mayores, del Club Los Conquistadores. Eh, para, nosotros, llegar a, a este proyecto, fue a través de, algunos talleres, que desarrollamos con la biblioteca de Servita, de Vilo Red, eh, conocimos allí, el Club de Los Conquistadores, y la directora, de este proyecto, que es doña Hermencia Huacaneme, eh, estuvo hablando con nosotros, sobre, la importancia, de que los abuelos, tuvieran estos espacios, eh, de literatura, de artes plásticas, entonces, de ahí surgió la idea, de, participar en esta convocatoria, estuvimos hablando con doña Hermencia, haciendo toda la gestión, eh, fuimos al Club de Los Conquistadores, socializamos, pues, eh, el proyecto, y, eh, pues, afortunadamente, eh, fuimos ganadores. Eh, en este proyecto, eh, hicimos una edición de 300 libros, y, eh, duró aproximadamente seis meses, se editaron talleres, se, se hicieron entrevistas, se escribió el libro, los abuelitos, a partir de grabaciones, nos contaron cómo fue todo este proceso, eh, del, de, hacer, de conseguir, el agua, la luz, de tener una escuela, cómo se fue formando este barrio, entonces, eh, a partir de esas grabaciones, se escribió el libro, y las portadas, las pintamos con ellos, y, pues, en esos ejercicios, en el ejercicio de los talleres de pintura, de entrevistas, de dibujo, de autorretratos, acá podemos ver en las imágenes, eh, un autorretrato de los abuelitos, ellos nunca habían pintado, la mayoría ni, ni siquiera había ido al jardín infantil, entonces, fue muy importante para ellos, como, tener este espacio, de expresar sus experiencias, de poder dibujar, eh, arriba vemos un collage muy interesante, de poder, eh, compartir con nosotros, encuentros, en encuentros en el que, de la olla comunitaria, donde, ahí vemos a doña Hermencia, haciendo las harapas, eh, a los abuelitos tocando la guitarra, y, y luego se hizo una exposición muy bonita, en la biblioteca de Servita, donde se entregaron los libros, igualmente, en la biblioteca, Virgilio Barco. no sé si Rodolfo, tiene, eh, algo más, para hablar de, todo este ejercicio de, gestión con la molla. eh, sí, digamos, como, como inició el contacto con ellos, ¿no? Que fue a través de, de un proyecto, que, en el cual, la amapolata, cartonera, venía trabajando con bibliotecas, y se dio la oportunidad de trabajar con la biblioteca de Servita, ¿sí? Ahí fue como, como empezó, este primer contacto, el segundo, digamos, eh, fue, este proyecto de la molla, y el tercero, que, pues, ya es el proyecto del que vamos a hablar ahorita, más adelante, que es el de, el de Sendero Mayor, y, pues, fue, fue, digamos, la oportunidad de poder descubrir todo un, un mundo detrás de las historias que, nos contaron, y nos siguen contando, los, los primeros, llamámoslo así, los primeros colonizadores de, de ese cerro, y que, en un momento dado, digamos, empezó a trabajar a partir de un barrio, que es el barrio más grande del sector conocido como la mariposa, y ya hoy día, en el, en este, el siguiente proyecto del que vamos a hablar, eh, nos fuimos más allá como a la, como a la zona, ¿no? A la zona como, conocida como la mariposa. O sea, empezamos por una biblioteca de barrio, después entramos ya al barrio, y el barrio pasamos al sector, entonces, como, como que se va dando ese, ese, ese crecimiento, ese desarrollo, y esa posibilidad de ampliar las perspectivas, a partir de un proyecto pequeño, que hoy día, pues, ya ha desembocado en una segunda edición, con esta comunidad, y otros integrantes que se han, que se han unido a la, a la iniciativa. Sí, exacto, surge desde ahí, desde, desde la moya, esos vínculos, esa, esa, eso que se, que se tejió con ellos, en la comunidad, con, con los líderes de allí, en ese momento, doña Armencia, la líder principal, ahorita ya vamos a hablar de, de otros actores que hay también en el, en la zona, y desde ahí es que se sigue, es que se, se pasa a, a, a la formulación, de este proyecto en el que estamos ahora, que era, que es una beca, que se llama Beca Habitando Cultura en Comunidad, de la Secretaría Distrital de Cultura de Bogotá, y el, nombre del proyecto es Sendero Mayor, y, también va a finalizar con un libro, finalizar con un libro muy bello, eh, que ya tiene nombre, que se llama, Todas las mariposas tienen dos alas, y este, este proyecto, pues, es recoger la experiencia de todo lo que hemos, eh, aprendido, y todo lo que hemos puesto, eh, en los territorios, eh, para, para hacer gestiones, efectivas, ¿no? Es lo que queremos de pronto, dejar como, dejar como, de parte de nosotros, en esta ponencia, ¿cierto? Cómo estas gestiones efectivas, cómo estar atento, a un trabajo, eh, consagrado, con una comunidad, eh, con una cantidad de componentes, de buena comunicación, de respeto, de interactividad, eh, pues, va generando este tipo de resultados, ¿no? cuando, 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 digamos, una editorial cartonera, o un grupo cualquiera, decide trabajar con comunidades, ¿no? Que son, son proyectos que requieren, de, de ciertas características, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Sendero Mayor, eh, recoge de esas dos experiencias anteriores, y en esa misma medida, se formula un proyecto también, que tiene, eh, visita a 30 huertas comunitarias, visibilizar estas 30 huertas, domiciliares y comunitarias, y rescatar este trabajo, visibilizar este trabajo de los adultos mayores, y establecer cómo, eh, desde las huertas comunitarias, y desde el trabajo de los adultos mayores, se, 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 se hace tejido social, se hace trabajo social y tejido social, y cómo también, en el camino, en estos últimos 8 o 10 años, han aparecido, o han surgido mejor, eh, nuevos actores culturales, que son esos jóvenes, que nacieron en este barrio, que se criaron en este barrio, que son familiares, o hijos de los líderes comunitarios de este barrio, eh, o de las personas que han habitado este barrio de manera histórica, y cómo estos nuevos actores son los que están jalonando, los procesos culturales en estos momentos. Entonces, este libro también le apunta a, a, a eso, ¿no? A visibilizar ese trabajo de los líderes jóvenes, y cómo estos también trabajan coordenadamente con, con los adultos mayores, sin olvidar que ellos son los ejes de la memoria de este barrio. Nos enfrentamos en marzo, el proyecto tenía, eh, una gran componente de presencialidad, que es lo que nos gusta mucho trabajar en Amapola, con los proyectos anteriores, y igual este lo tenía, pero en marzo, pues, nos enfrentamos a, a la llegada de, de la pandemia a Colombia, y, eh, ya el 21 de marzo estábamos encuartelados completamente, lo cual nos, eh, implicó un, 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 un reagenciamiento, digámoslo así, de las actividades, lo cual se volcó en un 80% a la virtualidad. Ahí Amapola entra en una, en una experiencia nueva, eh, inédita para nosotros, y, mmm, que también nos ha producido otra serie de conocimientos, otra etapa de conocimiento, porque nos, porque el proyecto tuvo que hacerse de manera muy virtual en su gran mayoría, y en ese sentido, pues, eh, es, es otro manejo, no, de, 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 de los contactos, es otro manejo de la gestión, no, eh, diferente a la presencialidad. Se hizo trabajo presencial, se está haciendo trabajo presencial con este proyecto, y, en, en la medida en que, eh, pues, la población es de cuidado, son generalmente, son la gran mayoría adultos mayores, pero, esta experiencia de la virtualidad nos dejó, nos dejó, eh, grandes conocimientos. Entonces, también como, ¿no? Como estos medios virtuales, pues, también, eh, desde ahí también se puede gestionar, desde ahí también hay que ir aprendiendo a gestionar, no es tan, no es tan, tan, tan directo, ni tan cálido como hacerlo de pronto con, con las personas directamente, pero hemos aprendido mucho de esta virtualidad. Eh, no sé si, Rodolfo, no era de pronto para rematar con, con Sender, con Sender. Sí, tú. Eh, bueno, eh, no, sería, sería así, sí. Sí, en este momento, entonces, a través de un libro para completar, recogimos todas las memorias, eh, por lo que, pues, no podíamos estar todo el tiempo, eh, en talleres presenciales, entonces, eh, a través de este libro se recogieron todas las memorias, eh, todos los conocimientos que tienen los abuelos, a partir de, de las siembras, de las huertas comunitarias, y, y con este libro, entonces, ahorita, es que vamos a editar el segundo libro, a partir de toda la información que se recogió, las ilustraciones, las fotografías, las entrevistas, eh, los videos, y, y se va a culminar en, en febrero, donde se entregarán los libros, y igualmente, la idea es poder hacer una, un encuentro, una exposición. Sí, este es un prototipo de libro, un libro, digamos, una, una estrategia que, que hemos trabajado mucho en Amapola, que son los libros para completar, los cuales, pues, proponen una, interacción con el espacio, que ya se ha colocado en escena, eh, en, en jardín botánico, en parques. Entonces, esta, esta misma estrategia la, la, la utilizamos para, para este proyecto en la primera etapa, generando muy buenas, muy buen impacto, porque, pues, el libro proponía, precisamente, una, una relación con el espacio, pero, eh, una invitación a que, a través de video, eh, fotografías, audios, eh, se fueran, enviando al WhatsApp, eh, todo esa, todo esos aportes, ¿no? Eh, mientras íbamos haciendo intercaladamente el trabajo con, con, eh, presencial, ¿no? Que, que no fue tan, que tuvimos que manejarlo un poco también por la población. No sé qué tiempito nos queda, Raúl. Eh, eh, nada, podemos terminar bien con la, con la última dos. bueno, perfecto, listo. Sí, voy a pasar a esa, la siguiente. Entonces, eh, hemos recogido siete, como siete grandes, eh, eh, facetas de lo que, de lo que desarrollamos en, en, en encuentros con comunidades, en gestión. Entonces, pues, vamos a hablar así, digamos, como. Por favor, eh, te devuelves a la anterior diapositiva. ¿Esa? La siguiente. Ah, sí, la es, bien. Entonces, eh, estos, estos, estos lineamientos, eh, digamos que los hemos hecho un poco como manera de auto, de autoexamen también nosotros, leyendo sobre agenciamientos, encontramos una tesis muy completa, muy, muy, eh, muy bien hechecita de Ingrid Lilliana Torres Martínez de la Universidad Nacional, donde habla de, del agenciamiento cultural, ¿no? Y ella, eh, propone y nosotros hacemos un poquito el, 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 como el, el cruce con lo que estamos haciendo. Y ella habla de, del reconocimiento, que lo primero que hay que hacer para un trabajo con comunidades es el reconocimiento. Y ese reconocimiento es, Amapola lo hace, e inmediatamente, eh, ve una convocatoria, y, y ve que hay condiciones para apuntarle a una convocatoria en la medida de las circunstancias. Lo primero que hacemos es un reconocimiento del terreno, ¿cierto? Una búsqueda de sus líderes, una búsqueda de las personas que viven allí, un, un, un contacto directo. Eh, así, digamos, en esa misma manera funcionamos para los proyectos de Amapola. La convocatoria, eh, que siempre se, que siempre se, eh, eh, se, se hace, se hace voz a voz, se hace a través de los, de las redes sociales, ay, no, como, como el WhatsApp, eh, WhatsApp proyecto, que fue como el sendero mayor, y, eh, no me voy a, a través de un grupo de mujeres que recorren, eh, pues las huertas, eh, que fue Hermencia, Guacaneme, y Inés Montano. Sí. Y el encuentro, los primeros encuentros para el desarrollo de los proyectos de Amapola Cartonera son generados en los lugares que presentan simbólicamente la relación con el proyecto. En el caso del proyecto de Recuerdo a la Memoria, los adultos mayores fueron citados al mismo lugar habitual de sus reuniones, y, eh, del Club Los Conquistadores en Cerro Norte. Vamos con la segunda, ahora sí. La práctica artística que siempre está, siempre hay talleres de literatura, de creación, de creación gráfica, de creación de portadas, eh, entonces, eh, ilustración, siempre hay una práctica que se deriva de, de nuestros, de nuestros haceres, como artistas, que se vierten a los proyectos. Eh, la exposición, eh, se recomienda que las exposiciones, eh, sean, primera, primero, digamos, como hechas en los lugares donde, donde se desarrollan los proyectos. En ese sentido, lo hemos desarrollado también, y hemos terminado con, con, con proyectos, con exposiciones, en, como la biblioteca, eh, Virgilio Barco, y la, y el Museo de Arte Contemporáneo, el Minuto de Dios, que fueron, pues, como dos propósitos que nos pusimos también como para poder visibilizar de manera a más población, y en otros campos también de, 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 de la cultura en Bogotá, los proyectos de Amapola. Y el registro, que siempre es indispensable llevar en cualquier proyecto, eh, somos muy juiciosos en el sentido de hacer fotografía, video, entrevistas, hacemos muchas entrevistas cuando trabajamos con, con, con comunidades, y pues más en este, para este último proyecto, ¿no? Donde tuvimos que, eh, implementar la herramienta de WhatsApp, eh, para poder tener mucho, mucho contacto con, con la población. Y la divulgación, la divulgación siempre es, es muy importante en estos proyectos, porque, pues, es la manera de visibilizar, ¿cierto? ¿Qué se hace ante los medios? En el caso de Sendero Mayor, que es el último proyecto, estuvimos en, en programas radiales, eh, se presentó en, en un taller de gestión cultural, en la, en la, en la ASAP, en la Universidad Distrital, en, CREA, ¿cierto? En el, en el, en un programa cultural también de Bogotá. Entonces, siempre estamos muy atentos también, como a ese tipo de divulgación de los proyectos, eh, y en estos momentos, pues, eh, Amapola, eh, pues, ha estado muy atenta con las redes, ¿no? Era un ejercicio que no hacíamos mucho, con mucha fuerza, eh, eh, en los proyectos anteriores. Teníamos un blog, y, entrevistas, o estas cosas de radio y de radio. Algunas veces hubo también algo de televisión, eh, pero digamos que no teníamos esa, eh, esa presencia tan grande en las redes que ahora, para este último proyecto nos hemos visto, pues, como en la enorme necesidad y también hemos descubierto que, pues, es un canal de divulgación muy, muy importante. Yo pienso que hasta ahí, Raúl, eh, en Instagram y en Facebook también, eh, pues, ya hemos abierto más la presencialidad, y acá, por ejemplo, vemos, eh, en las fotos, acá en esta donde están los libros, y, y las matas, eh, esa fue la entrega de los libros, de la moya, en la biblioteca, de ser vital en Usaquén. En la siguiente foto, vemos, eh, a los adultos mayores, estamos narrándoles un cuento, en un taller que desarrollamos con ellos, en el Club Los Conquistadores, y la siguiente es ellos haciendo un collage, eh, dibujando, pintando, haciendo todos estos ejercicios artísticos, eh, en los espacios libres que ellos tienen. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Voy a, eh, bueno, muchas gracias por, por la exposición del, de vuestro trabajo, eh, sin duda, eh, yo creo que hemos visto todo lo que conlleva un trabajo con una editorial cartonera, eh, como ustedes, como Amapola, en la cual se reúnen todos estos conceptos que hemos hablado muchas veces, en la cual se integran estos siete estrategias que ustedes mencionan, el trabajo de la comunidad, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, el reciclaje, la pintura, eh, eh, los lugares, lo geográfico, ¿no es cierto?, hay mucho ahí que, que, que descubrimos, que descubrir todavía hay que conocer y, y bueno, muchas gracias por, por esta exposición, eh, al final podemos comentar algunas cosas más, y, sin duda, hemos tenido mucha, mucha realidad de, de proyectos en Latinoamérica, y, y de España, eh, eh, tuvimos la, eh, ameninas cartoneras, según recuerdo, hace un par de años, y ahora podemos, eh, bueno, dar paso a, a Ultramarina cartonera, eh, con Iván, que es primera vez que, que está en, en, en este encuentro, entonces, eh, también, eh, queremos conocer lo que nos cuentas con los diarios de, de la editoriales cartonera en España, que también ha tenido ahí una, una, una constante participación en, en todo el medio editorial, así que, eh, bueno, muchas gracias, eh, y luego retomamos también la conversación entre todos, y doy paso, eh, a Iván, para que nos cuente, de estos diarios de, de, de cartonera y de Ultramarina, por supuesto. ¿Qué tal? eh, Raúl, ¿estás por ahí? Sí, hola, se escucha muy bien. Pues estoy aquí, estaba pendiente un poquito para que me, este, eh, pues nada, hola, muy buenas tardes a todos, eh, y buenas noches acá a las personas que nos están siguiendo en Europa, es, es muy importante, y como, y estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta tarde, este día, este, en este encuentro cartonero que se está realizando ahora mismo desde, desde esa sede hasta todo el mundo, y esto es una cuestión que nos ha dado, pues a Ultramarina Cartonera y Digital, la oportunidad de estar aquí con ustedes, eh, compartiendo un poquito nuestra experiencia, me da muchísimo gusto que haya sido esta mesa, eh, creo que un poquito asalosamente, y, pero con mucha fortuna, nos han colocado junto con Amapola, porque, este, eh, veo en el otro, en el otro chat, acabo de estar escuchando a Carlos, ahí, a toda la experiencia que tienen ahí, desde Colombia, y que también les un saludo muy grande, así que, por allá, acá les gusta la gente, un saludo muy grande, ¿qué tal? eh, comentarles a las personas que nos están viendo, que esta semana, hemos tenido como una, una, un preencuentro, donde he podido conocer a Raúl, donde he podido conocer a Sergio también, donde hemos estado hablando un poco de lo que va a ser, esta tarde, yo les comento que me encuentro, ahora mismo, en la ciudad que ha sido la sede de este proyecto, eh, desde su origen, hace 10 años, en el 2009, comenzamos con la, la, la producción, y con la actividad de la editorial Ultramarina Cartonera Digital, y es aquí en, en Sevilla, Sevilla es una, es la capital de Andalucía, que es una de las autonomías que conforman el, España, está justamente en el sur, y, y de una manera u otra, de una manera como bastante sorprendente, ha sido esta ciudad, donde hemos podido comenzar un puente maravilloso, entre distintos formatos de publicación, que han hecho de Ultramarina, pues, hacer una editorial, pues, bastante, bastante, bastante particular, ¿no? Creo que tengo unos cuantos minutos para compartir con ustedes lo que ha sido la historia de este proyecto, y sin duda, creo que lo que tendría que mencionar es el, es el origen, ¿no? de cómo nace la editorial Ultramarina Cartonera Digital. Para empezar, en el año 2006, motivados un poco por la, la novela de los detectives salvajes de Roberto Bolaño, comienzo con un recital de poesía llamado Chilango Andaluz, en el que intenté como vincular a distintas poetas que había conocido en mi breve estancia aquí en Sevilla, yo llegué aquí en el 2016, yo llegué en 2004, había pasado unos dos o tres años buscando, pues, más gente que estuviera interesada, ¿no? en el mundo de la poesía en Sevilla, conocí unas cuantas personas, y de algún momento generamos un festival de poesía llamado Chilango Andaluz, que este año llega a 15 ediciones, vamos a hacer 15 años de recital Chilango Andaluz. El camino del recital es un camino muy paralelo a lo que hemos estado haciendo con la editorial Ultramarina, y sin duda es como la base ideológica de todo lo que hemos generado en estos años. ¿Cuáles sean las ideas o las intenciones primordiales de la plataforma Chilango Andaluz? Uno, y muy importante, construir puentes. Nosotros somos personas, somos inmigrantes, somos personas que venimos de América, y que nos encontramos en Europa, en un continente, que tiene una historia de muchísimo tiempo, y que de una manera u otra ha tenido un contacto con América, principalmente pues en el continente, en América, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con los americanos que venimos y generamos cultura o actividad aquí en Europa? Sabemos que estamos en un tiempo complicado, sabemos que estamos en una etapa de pandemia, y sabemos que es un momento bastante voluble para las minorías y para los inmigrantes. Por eso es como muy importante mencionar que este proyecto, ha sido generado y motivado principalmente por inmigrantes que han estado viviendo en este país. Inmigrantes que de una manera u otra han tenido papeles, en otros momentos no los han tenido, pero lo que hemos hecho ha sido traer como una gran experiencia de nuestros países, de nuestras regiones, porque, bueno, en este caso y muy afortunadamente, mexicanos somos parte del proyecto, pero también se encuentra gente de Colombia, gente de Chile, gente de otros países americanos que habitamos este país. Entonces, el crear puentes siempre ha sido como una motivación muy importante para la plataforma Placa. Lo hemos hecho a partir de la poesía, y en algún momento nos empezamos a preguntar cómo podríamos tener el control de nuestras publicaciones. Habíamos publicado cuatro antologías, una de cada año, de los primeros años de Chilago Andaluz, en el cual incluíamos la obra de los poetas participantes. Entonces, para el quinto año, no, disculpen, para el cuarto año, en el 2009, decidimos que podíamos generar nuestra propia editorial. Entonces, el primer paso es decir que al puente, la segunda parte más importante de nuestra ideología siempre fue como, además de trazar puentes entre personas y legionas con poesía y las artes, también nos interesaba apoyar a nuevos autores, porque nosotros éramos, en ese momento éramos muy jóvenes, ahora ya somos un poquito más viejitos, pero bueno, tenemos 26, 27 años y para abajo, y sabíamos que queríamos encontrar un espacio, crear un espacio, para, no solamente para poder leer nuestros poemas, o leer nuestras publicaciones, y crear espacios de interacción, sino también crear un editorial que tuviera la particularidad de nuestras intenciones, ¿no? Es decir, apoyar a gente joven, abrir esos nuevos espacios, hacer uso de las nuevas tecnologías, que esto que estamos haciendo hoy aquí en el 2020, lo estamos, yo lo estoy haciendo con un teléfono, pero en el 2007, hacer una transmisión por streaming, nos hizo ser como pioneros en un mundo, en el que estaba todo por explorarse, ¿están entrando aquí por la casa? Estoy en casa de unos amigos, de hecho, porque yo ahora mismo me he mudado a Madrid, estoy aquí en Sevilla de una manera un poco fortuita, pero bueno, a ver, son los gatos, disculpen, es que me tiene un poco distraído. Entonces, en el año 2008, a Sevilla, llega Gustavo López, que es el editor de la revista Vox, una revista ensamblada, que se hace desde Bahía Blanca, y él es el primero que nos dicen, oigan, ustedes están haciendo cosas raras, ¿qué les parece este formato? Y nos presentó la revista Vox, la revista ensamblada, y nos puso por primera vez en las manos ejemplares de editoriales cartoneras. En ese momento, ya se había realizado el encuentro de editoriales cartoneras en Madison, en Wisconsin, y estas primeras editoriales que habían creado ese primer encuentro, ese primer manifiesto, ya acaba de pasar hace un año, dos años atrás. Entonces, Gustavo nos contó toda esta experiencia maravillosa de editoriales, que estaban incentivando la economía local, que estaban intentando publicar a gente que no publicaban editoriales mayores, que estaban intentando utilizar obra reciclada, material que se pudiera reciclar para generar libros, y nos pareció bastante interesante. Es decir, en ese momento cuando nos presentó el formato, yo creo que en ese momento yo no estaba preparado mentalmente para ver las posibilidades, o sea, todo lo que eran las posibilidades del entorno cartonero. Nos lo presenta, nos gustó, pero dijimos, no sé, nos gustaría hacer una cosa distinta. Entonces, ese mismo año, en Sevilla, en la Fera del Libro de Sevilla, se originó un encuentro muy interesante que se llamó Los Futuros del Libro. Y en Los Futuros del Libro lo que se hablaba era del entorno digital. Y en este momento, quizá ustedes lo recuerden, en el que se decía que iba a desaparecer el libro físico, que el libro digital iba a ponerse por encima de todo. Y nosotros nos llama mucho la atención el entorno digital. Nos gusta mucho. Somos usuarios. Pero sabemos de, pero tenemos una intuición que decía, no es verdad esto del todo. No es verdad que el libro va a desaparecer. ¿Por qué? Porque primordialmente nosotros somos un organismo fetichista. Nos gusta coleccionar cosas. Nos gusta palpar las cosas. Nos gusta oler las cosas. Y en este caso, los libros. Yo creo que todos ustedes que son amantes de la lectura, que son amantes del libro, saben que hay libros que no solamente les tienen un aprecio sentimental, sino histórico. Y de repente como que empezamos a hilar ciertas ideas, nos dimos cuenta que probablemente no queramos ser solamente una editorial artesana, sino que nos gustaría hacer una editorial también digital. Y en un momento dijimos, bueno, ¿por qué no conciliamos las cosas? ¿Por qué no encontramos un puente de diálogo y de comunicación entre dos formatos? Crear el formato digital, el formato artesano con el cartonero. Y dijimos, y empezamos como a trazar ciertas ideas que desembocaron en la creación de Ultramarina Cartonera Digital. Desde un momento sabíamos que queríamos ser continuidad de todo el movimiento cartonero de América, porque vamos, nosotros somos inmigrantes, nosotros tenemos una clase social no privilegiada. Sabíamos que no teníamos un fondo económico de respaldo que permitiera que lo que queríamos hacer pudiera tener como un impacto muy grande, ¿no? Entonces, con las herramientas que teníamos dijimos, bueno, cartón lo podemos sacar de cualquier lugar. Podemos crear un grupo de trabajo que se dedique a ilustrar las portadas. Tenemos los poetas, sabemos a qué poetas queremos publicar. Porque, bueno, publicamos especialmente poesía, que es como el género que más afecto le tenemos, ¿no? Entonces, pero llegó una cosa muy extraña para nosotros. En 2008, 2009, la crisis de España no era tan grande. Es decir, la crisis económica no había repercutido tanto en la sociedad. En ese momento nosotros dijimos, ¿por qué tenemos, por qué para, para ser un objeto impreso, si vamos a gastar material y todo este rollo, ¿por qué no hacemos un objeto único, que tenga un precio adecuado para poder pagar al equipo de trabajo, que garantice la continuidad de nuestro proyecto? Y por otro lado, por la vertiente digital, pues probablemente en vez de cobrar un dólar, un euro o cien pesos, lo que sea, pensamos, ¿por qué no lo damos gratis? Y de esta manera hacemos, por una parte, llenamos un hueco que será, poder pagar al equipo de trabajo, de todas las personas que hacemos ultramarina. Y por otro lado, dalo gratis, porque los libros sabíamos que no íbamos a poder hacer 10,000 libros para poder llegar a todo el mundo hispano. El mundo hispano es gigantesco. Yo creo que muchas veces no dimensionamos la importancia del mundo hispano y de la importancia de que nuestras publicaciones puedan llegar a todos, sin que tengamos que apoderarnos de esas cuestiones. Por eso creo que quizá lo de las editoriales cartoneras nos gustaba mucho como idea. Por ejemplo, lo que se hizo con Mario Santiago Papasquiaro, de agarrar una publicación y replicarla con distintas editoriales cartoneras, eso nos pareció visionario, eso nos pareció que era un camino que nos interesaba, porque creíamos que era correcto, justo, y que puede abrir nuevas maneras de entender el mundo editorial. Así que realmente lo que hicimos con Ultramarina fue como agarrar muchas ideas de nuestra experiencia que habíamos tenido como autores en otras editoriales. Agarramos la experiencia que tenemos nosotros como inmigrantes y la capacidad que podíamos tener como para poder generar libros, y un poco como que lo mezclamos con muchas utopías y con muchos sueños, y con muchas inquietudes de cómo podemos hacerlo distinto. Y así fue como metimos todo en un bloque, le dimos muchas vueltas, e inclusive el libro cartonero dijimos, no lo vamos a hacer solamente con cubierta y contracubierta, sino lo vamos a meter como un doblez, quizá como un formato agenda, y creamos Ultramarina Cartonera Digital. Fuimos cuatro miembros, creadores, los mismos fundadores, dos personas eran de España, dos personas eran de México, éramos de México, y salimos con cuatro títulos. Cuatro títulos de poesía, que eran tres poemarios individuales de autores locales de Sevilla, y una antología llamada, la cuarta antología de Recital Chilango Andaluz, del cual tengo aquí un ejemplar, porque como les decía, yo vengo viajando de Madrid, estoy en casa de Alberto Suárez, Alberto Suárez Rufo, que es uno de los miembros contemporáneos, actualmente de la plataforma Placa, y él tiene unos ejemplares que tiene aquí, así que se los voy a enseñar. Esto que tenemos aquí, bueno, hay poquita luz, lo siento un montón, pero este es el formato con el que vendíamos este libro hace 10 años, han cambiado un montón las cosas, pero este es el formato original del libro. Le ponemos una bolsita de vinil, así normalita, para que no se lastimaran los libros. Tenía este formato, que es como un formato tipo agenda, que es muy sencillito, porque solamente hay que dar la vuelta, le pusimos unos velcros, muy sencillo, luego también los empezamos a atar, luego les pusimos tornillos, luego le hemos intervenido de muchas maneras el libro. Le poníamos esta fajita que viene por aquí, salen cosas, esto por ejemplo es una paja, que viene con algo de información del libro, han caído, miren, esto es una cuestión que es el libro de Alberto, es su libro, entonces ha caído una tarjeta postal del chilango andaluz, que era lo que le solemos poner. Esto es una cosa muy rara, que es como un certificado de autenticidad, ¿saben? Es como un certificado que dice, este libro cartonero es único, y no tiene ninguna réplica. Es una fotocopia, pero bueno, pensamos que era un buen gesto. Ahora cuando estaba comentándoles el tema del tipo de libro que queramos hacer, les comentaba este rollo, de que realmente hoy en día publicar un libro, imprimir un libro, yo creo que tendríamos que pensarlo también como una cuestión de responsabilidad, porque eso genera, para hacer un libro hay que tomar recursos, y estamos en un momento en el planeta de que creo que todos somos muy inconscientes, de que hay cosas que tenemos que hacer diferente. Sabemos que imprimir un libro es complicado, y utiliza recursos, y sabemos que queramos hacer libros que pudieran salvarse de la hoguera. Yo saludo aquí a Pablo, que está entrando por aquí. Estoy en la transmisión justamente ahora. Y este, sabíamos que queramos hacer libros que se salvaran de la hoguera. Era un poquito la idea que manejamos en estos años. Yo creo que cualquier libro cartonero, no solamente los de Ultramarina, yo creo que cualquier libro que está hecho a mano, que ha tomado el cartón de la calle, que ha sido limpiado por una persona, que ha sido cortado, intervenido, ustedes, ahora estamos aquí en el encuentro más importante de Traer Cartoneras. Si ustedes están siguiendo este encuentro, cualquier persona como público, saben que el formato cartonero, solamente eso es un formato y que se interviene de muchas maneras. Y todos son únicos. Cada libro cartonero es único. Entonces, recuerdo que en un momento, cuando hacemos las presentaciones del libro, a un público en Europa, en España, que nunca habían tomado, que nunca habían tenido un contacto con un tipo de libros de este tipo, les decíamos, miren, ustedes imagínense que se está, que espero que nunca pase, pero que se les está quemando su librero en casa. Y en ese momento, ustedes solamente pueden rescatar tres libros. Les apostamos que esos tres libros que van a rescatar, van a ser o el que les firmó el autor o la autora, o el que les dio una familiar que han llevado con ustedes, un abuelo, un tío, y que es algo muy especial, o un libro que para ustedes hace algo como vital, esencial. Esos libros que cuando uno le pregunta a alguien, oye, ¿cuánto me vendes ese libro? Tú le dices, pues no te lo puedo vender. Y le preguntas, ¿por qué no me lo puedes vender? Es dinero. Y tú le dices, es que esto no tiene precio. Esto es invaluable. Estos libros, los libros cartoneros, yo, estamos muy convencidos en Ultramarina, que el auténtico valor de las cosas, es el valor humano que le imprimimos en ello. Ahora estábamos hablando con Amapola, por ejemplo, ¿no? Amapola seguramente que todos los libros que han hecho, como son ellos quienes los han fabricado, podrían hacer un mapeo de, si les llegara, si les mirara una foto de un libro de Amapola, seguramente el equipo diría, oye, yo ese libro lo conozco. Y ese libro tiene una historia. Y ese libro lo hicimos de esta manera, lo intervino tal artista. Estos libros tienen una esencia muy diferente a la de cualquier tipo de publicación convencional. Y no creo que tengan que estar peleados, no creemos que tengan que estar uno por encima del otro, creemos que todo puede convivir. Entonces, este, un poquito esta es como la idea de Ultramarina que les quería compartir, porque, por desgracia, nunca hemos podido estar físicamente ahí, siempre se ha, hay una economía y varias cosas, se han atravesado para que no podamos estar con ustedes físicamente, pero sí conocemos el trabajo de decenas y decenas de editoriales cartoneras. Es un trabajo que sabemos que cada proyecto es único, sabemos que cada proyecto tiene su enorme valía, y a nosotros como que nos interesa mucho compartir y aprender. porque básicamente este formato existe porque una persona que se llamaba Gustavo López pasó por nuestra vida un día y nos habló de esto, y sabemos que nosotros también lo hemos hecho con otras personas. Creo que ese es uno de los valores más grandes del hacer talleres, ¿no? Creo que toda una cosa que hace, y creo que es una cosa que se le tendrá un premio Príncipe de Asturias a las editoriales cartoneras, es en la cantidad de, no solamente de libros que han hecho, sino la cantidad de ideas que han promovido y hecho que surjan en todas las personas que han podido hacer un libro cartonero en todos los talleres que se han hecho en el planeta en estos últimos 16, 17 años, ¿no? Entonces, Raúl, que anda por ahí escuchándome, quería que le contara un poquito de la historia de la editorial ultramarina. Yo también le pregunto un poquito si voy bien de tiempo, porque luego yo, bla, 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 me enrollo, no paro. Sí, podemos... ¿Cómo vamos de tiempo, Raúl? Sí, sí, podemos redondear. O sea, ¿qué nos quieres comentar de placa? ¿Eso es lo que me preguntas? No, 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 solamente para decirte como cuánto tiempo para intentar redondear un poquito a una idea final. Sí, tienes minutos todavía y sí, adelante. Ok, vale. Bueno, rápidamente me gustaría también resumir lo que han sido estos 10 años. No solamente era una idea, sino sabíamos que era que fuera una idea. O sea, sabíamos que éramos unos románticos, escribimos poesía, publicamos poesía, sabemos que de entrada eso ya nos da un tipo de romanticismo, pero sabemos que queríamos existir durante mucho tiempo. Sabíamos... Yo veía a Ultramarina en esos años y sabía que íbamos a llegar a estos 10 años. O sea, no sé cómo, ni sabía cómo iba a ser el camino, pero sabía que queríamos llegar a estos 10 años y decir, ¡Ey, mames, llegamos! 10 años después, tenemos casi 55 publicaciones. Hemos metido un formato más de publicación, que es un formato convencional con portada y con contraportada, que nos ha permitido entrar en canales normales de distribución. Es decir, librerías. Aquí en España, por ejemplo, ya está en el Corte Inglés, está la FNAC, está la Casa del Libro. Y luego los libros cartoneros, ya nosotros los seguimos produciendo, pero para nosotros son auténticas joyas porque sabemos el trabajo que cuesta hacer cada uno de sus ejemplares. Sigue el formato digital, sigue en activo, se descargan por miles y miles y miles de descargas de los libros que vamos lanzando. Una vez al año lanzamos un paquete de libros gratuitos para que la gente los pueda descargar, cualquier lector. El resultado ha sido muy positivo. Y extrañamente, una cosa que ha pasado con las editoriales cartoneras es que ha habido académicos que se han interesado por este proyecto. En Estados Unidos, ya mencioné el encuentro cartonero que se hizo en Madison, y yo creo que sin la labor de Paloma, Celis, y sin la labor de Xenia, y sin la labor de los libreros que han construido esta colección, yo creo que no existirán las editoriales cartoneras como existen hoy en día. El apoyo, de cierta manera, de estos proyectos, además, fíjense, de Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos hay un grupo de gente que se interesa por estas cosas, y lo tratan de meter a las academias. Nosotros hemos tenido la fortuna de haber podido visitarles en su espacio, hemos tenido la fortuna de poder ver la colección cartonera más grande del planeta que se encuentra ahí en la Universidad de Madison, Wisconsin, donde están libros de todas ustedes. Y eso es como... Uno de mis sueños es que ojalá todas las editoriales cartoneras pudieran visitar este lugar, porque es nuestra meca, es nuestra plan, es nuestra tierra prometida de una manera u otra. Entonces, es el lugar que le da voz al trabajo de muchos proyectos. Y yo menciono esto porque nosotros hemos, en la particularidad hemos tenido la oportunidad de estar ahí, y actualmente la editorial cuenta como con 14 colecciones distintas, principalmente de poesía, de novela. Estamos traduciendo mucha obra porque nos interesa seguir trazando puentes. En este caso, en Estados Unidos, trazamos un puente publicando las obras al inglés e intentando trazar un puente con el público anglosajón para que conozcan toda la poesía y la poesía que publicamos en Ultramarina, que son de autores de Colombia, de México, de Chile, de Perú, de España. Entonces, estamos como muy contentos porque el trabajo... Este año, a pesar de todo lo difícil que ha sido, pues pudimos lanzar siete libros, entre siete y ocho libros. Entonces, queremos que Ultramarina en un futuro, junto con las otras editoriales cartoneras de España, que además también quería mencionarlas, porque además son colaboradoras y son muy amigas, como Meninas Cartoneras, como Cartopías Cartonera, que son las que más tiempo llevamos aquí en España. Y luego, pues ya hay un montón que han ido surgiendo, como la Verónica Cartonera, están en las Islas Canarias, en fin. Creo que la experiencia en España aún sigue por crecer. Creo que la experiencia en Europa sigue aún muy en pañales, por decirlo de otra manera. Creo que la experiencia cartonera en este lugar del mundo, en Europa, puede seguir abriendo muchos caminos nuevos. Y seguramente, y creo que por una cuestión de interés por la propia plataforma, nosotros estaremos muy interesados en que estas experiencias tracen un puente con las experiencias cartoneras de América y de los otros continentes, porque sabemos que hay cartoneras en todo el planeta. Entonces, me gustaría mucho cerrar o terminar esta parte de la intervención con este comentario, porque si una cosa nos enriquece es colaborar, compartir, escuchar las experiencias de otras cartoneras, y de una manera, a partir de ello, empezar a imaginar mundos posibles. Porque creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer, imaginar y hacer realidad las cosas. Así que ahora mismo, la imaginación particular, que seguramente compartimos muchas editoriales, es la de crear esta gran, gran, gran red cartonera y que siga creciendo, y que siga permitiendo demostrar al mundo editorial gigantesco, titánico, que está por ahí, que hay muchas maneras distintas de publicar libros, que somos igual de serias, que tenemos una variedad y una diversidad, que no se pueden permitir otro tipo de formatos de publicación, y que sin duda, estamos aquí para quedarnos. Eso no me queda ni una sola duda. Muchas gracias, Iván. Creo que nos ha mostrado todo el trabajo que realiza Ultramarina. Me gustaría mencionar la página web, editorialultramarina.com. Así es. También tienen varias redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, sí. Y hasta TikTok. Estamos en TikTok. Hasta TikTok. ¿Cómo es TikTok? Mira, esa es la nueva etapa cartonera, ¿no? El TikTok. Hombre, no bailamos, no salimos así. No bailamos, pero tenemos una cuenta de TikTok. No, pero sin baile no vale, entonces van a tener que hacer algo. No nos tientes que nos verás bailando alguna vez, Raúl. Mira, aprovechando, llega una pregunta en el chat. Una pregunta para Editorial Ultramarina. ¿Qué trabajo tienen con las otras editoriales cartoneras de España? Si es que han realizado alguna cosa ante ustedes. Mira, o sea, nos conocemos, además sobre todo, por ejemplo, con Meninas, nos conocemos desde el inicio. O sea, año cero ya sabíamos la existencia una de otra. Este año, Carolina Espinosa, que es la responsable aquí en España de la editorial, y nosotros hemos creado un proyecto que hemos lanzado hace poco, hace un mes, estamos esperando respuesta porque queremos crear como un encuentro cartonero. Queremos crear un encuentro cartonero que hable de estos 10 años de editoriales cartoneras en España y Europa. Por otro lado, por ejemplo, Cartopiez con Luis Carmona, son muy colegas, y creo que hemos mantenido, de cierta manera, contacto con las otras editoriales. Hay retos y hay intenciones que hemos puesto sobre la mesa y que no hemos llegado a realizar del todo. Pero que sirva esto como un regaño y que sirva esto también como recordatorio de que las centrales cartoneras en España tendríamos que estar mucho mejor comunicadas. Creo que no lo estamos del todo. O sea, creo que no sé qué ha pasado. Seguramente varias crisis y un periodo bastante complicado, pero creo que tenemos que estar, Raúl, en mayor comunicación. Ya hacemos cosas, pero siempre todo y puede ir a lo mejor, ¿no? Creo que todo siempre puede ir a lo mejor. Y creo que tenemos que reforzar el trabajo de la comunicación. O que una publicación en conjunto, ¿no? Eso no lo hemos hecho aún. Sí, es verdad. Siempre hay mucho que hacer y muchas ideas que están ahí surgiendo. Me gustaría, bueno, también mencionar las redes sociales, amapolacartonera.blogspot.com. También mencionar ahí está todo el trabajo que han realizado. Y se me ocurre una pregunta para los dos proyectos, para Carlos y Nora y también para Iván. ¿Cómo se proyectan los nuevos meses o años a partir de este año pandémico, por decirlo, también en la cual el tema físico, ¿no es cierto?, del cartón se hace más complejo en esta etapa, que sin duda esperamos que no sea así por mucho tiempo. ¿Cómo se proyectan desde este año 2020, que ha sido tan particular en todos los hemisferios? ¿Cómo se plantean su editorial para los próximos meses? Comenzamos nosotros. Sí, adelante. No, pues, a ver. Este año, sí, este año sí fue... Teníamos muchos proyectos este año. Teníamos participaciones en talleres en feria de libro, teníamos un proyecto que estábamos desarrollando con libros 3D, con un colegio de Bogotá, un colegio internacional. Teníamos también lo del trabajo con Jardín Botánico, con los libros para completar, en fin, toda la estrategia de... Con la Feria Internacional del Libro. Sí, con Filbo. Y, pues, todo esto se vino a pique y fue una parada en seco muy, muy, muy fuerte, donde quedamos un poco como desubicados de los proyectos que teníamos pensados para el año, que quedaron quietos. Y nos volcamos de una manera muy, muy fuerte al asunto de las becas, ¿no? Porque, digamos que, de alguna manera, se abrieron muchas posibilidades de becas a partir de las artes y de la Secretaría de Cultura, que son los que manejan este tema aquí en Bogotá. Y se abrieron muchas posibilidades de becas. Dentro de esas surge el que estamos haciendo, ¿no? Sendero Mayor, que es una beca de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura de Bogotá. Ahorita mismo estamos aspirando a otros dos proyectos. Un proyecto que tiene que ver más con lo local, más aquí como con el sector donde residimos. Pero estas becas y estas cosas son una cosa tremenda, ¿no? Participar en eso es una cosa tremenda en estos momentos porque la cantidad de gente que se presenta es abismal. Esto se ha vuelto prácticamente el día y me agarro para poder estar vivo en el campo de las artes aquí en Bogotá, ¿verdad? Las cosas están muy, muy cerradas. Las cosas presenciales que veníamos haciendo están absolutamente quietas. Entonces, tenemos la fortuna de estar trabajando este proyecto. Tenemos estas dos proyecciones que, pues, vamos a ver. Esperamos que podamos apuntarles. Si le apuntamos a esos dos proyectos o a uno de ellos, el local por lo menos estaríamos muy contentos porque nos permitiría hacer un trabajo también muy bonito de memoria, de historia. Y el próximo año, estamos en los 10 años, estamos 10 años de amapola cartonera, 2011, 2011, y estamos proyectando desde ya, con todos los vínculos y con todos los contactos que tenemos en la ciudad, estamos proyectando ya esa década de amapola, pues, donde tenemos muchos planes. Donde tenemos planes editoriales, donde tenemos proyectos personales también con amapola, donde queremos también visualizar mucho el trabajo de amapola. O sea, esperemos. Vamos a esperar. Tenemos mucha fe en que el 2011 va a ser estos 10 años de amapola muy favorables para poder seguir trabajando con nuestro proyecto. Igualmente, aprovechar, pues, toda esta virtualidad, ya que también nos hemos abierto ya con Instagram, con Facebook, con todas estas convocatorias que hay internacionales, mirar otras opciones en otros países, en otras ciudades, y con el programa Entre Cajas, que se proyectó este año a partir de la pandemia, que son unos encuentros que Carlos inició virtualmente con todas las editoriales. Se han unido, pues, principalmente las editoriales cartoneras latinoamericanas y algunas de España. Estuvimos con Ultramarina y anoche estuvo Eva Cartonera de Portugal. Sí, Ultramarina, pues, ya nos acompañó. Es una experiencia bien bonita. Conocer el trabajo de cada cartonera, cada proyecto, todos tan diferentes, pero cada uno tan bello con esos deseos de trabajar con las comunidades, de ofrecer su trabajo para todo el mundo, donde todos participen. Entonces, potenciar más este programa y continuar adelante con esta virtualidad, abriendo puertas. Nora, justo estoy viendo una pregunta que nos hace, una consulta que nos hace Paloma, Célis. ¿Están recopilando la información que se encuentran en los libros para completar? ¿Piensan publicar estas recopilaciones? Sí. El libro Sendero Mayor, el libro de completar, se realizó precisamente por lo que los talleres, hemos hecho algunos presenciales, pero la mayoría ha tocado virtual. Entonces, para recoger esta información, ellos lo que han hecho es mandarnos fotografías de los libros por el WhatsApp y también por las entrevistas, los adios, las fotografías. Todo este material ya lo recogimos, ya estamos escribiendo el libro y como les comentábamos, el año entrante cumplimos 10 años de la Editorial Amapola Cartonera y yo creo que en febrero, a mediados de febrero, ya vamos a hacer un evento para entregar los libros a la comunidad. Muchas gracias. Tengo una última pregunta que me gustaría hacerle y de ahí darle paso a Iván para que nos cuente la proyección de Ultramarina. ¿Si existe interés por adentrarse en el mundo académico de carácter científico? Nos pregunta Karen Flores. ¿Si existe interés por adentrarse en el mundo académico de carácter científico? Tuvimos una experiencia la semana pasada de ser invitados por el taller de gestión cultural de la Universidad Distrital de la Facultad de Artes ASAP. Este es un espacio que está liderando Camilo Ordóñez para involucrar, para dar estas pautas a los estudiantes de Artes de Gestión y Producción. Y nos dejó muy contentos esa charla con estos compañeros de la universidad y estamos encaminados a entrar al campo académico con Amapola. Queremos también, se nos ha cruzado por la cabeza también, ofrecer también el trabajo editorial, los talleres creativos de creación de libro cartonero en algunos ámbitos universitarios. De pronto podría ser como desde los mismos talleres de creación literaria que tienen las universidades, pero sí, es algo que tenemos muy en mente poder llevar este proyecto al ámbito universitario, al ámbito académico. Muy bien, muchas gracias. Entonces me gustaría concluir con tu proyección, Iván, con Ultramarina, por favor. ¿Qué tal? Estamos por aquí de nuevo. Bueno, creo que hay un... La proyección de la editorial es seguir adelante, sin duda. Tenemos que seguir publicando en México, queremos seguir publicando en Estados Unidos, en España. Creo que vamos a empezar a poder publicar en Ecuador. Es una cuestión que nos hemos entrado esta semana y nos tiene muy contentos. Pero creo que hay un par de cuestiones como que son muy importantes para el proyecto desde el territorio en el que estamos. Y son cosas que nos imaginamos, son sueños que tenemos de alguna manera u otra. Uno de ellos, y creo que es muy importante, es que de repente nos pensamos... O sea, estamos en España, y España es el bastión de la lengua. O sea, como Octavio Paz decía, que nuestra nación es la lengua, somos parte de una gran nación que es el idioma español, España es justamente el bastión de nuestra nación aquí en Europa. Creo que nos gustaría muchísimo en Ultramarina poder tener la capacidad en algún momento de poder replicar publicaciones que se hacen en América con las distintas editoriales cartoneras que están originando libros. Y nos gustaría pensar que en algún momento podemos tener la capacidad económica de poder afrontar algo así, ¿saben? De poder publicar esos libros que están ahí en América y que también, de una manera fuera, pues la salida hacia América, desde Europa para allá, ¿no? Es decir, nos gustaría como pensar que España puede ser el eje y la conexión entre Europa y América. Y a nosotros definitivamente, pues, nos gustaría muchísimo estar ahí. Y sin duda, 2021, por favor, tenemos que conocernos y darnos un enorme abrazo en persona. Ya se lo había comentado a Nuria, ya se lo había comentado también a Carlos y a muchas amistades que tenemos por allá. Creo que una de las cosas que más nos han gustado de las editoriales cartoneras es esa fraternidad, es esa buena energía, es esa buena vibración en la que de una manera u otra nos encontramos como muy hermanados y muy hermanadas. Creo que una cosa muy especial que nos hizo tomar la decisión de ser una editorial cartonera fue esta capacidad de poder compartir títulos, de poder compartir experiencias. Y yo creo que sin eso no tendría mucho sentido para nosotros seguir adelante, ¿no? Entonces, el que el próximo año 2021 nosotros vayamos y ustedes vengan es sin duda una de las metas más importantes de la editorial ultramarina. Y ya se pudiera poner un sueño, tendríamos que hacerlo en Madison. Tendríamos que vernos todos en esa gran biblioteca, reunir a Paloma, que la acabo de escuchar que anda por ahí, a Xenia, a Sarnia, a todas las personas que han hecho posible esto. Sé que es un territorio un poco raro, ¿vale? Pero creo que es importante que nos reunamos. Así que si en algún momento podemos imaginar algo así y podemos hacerlo realidad, yo creo que yo habré cumplido como un gran sueño la vida, sin duda. Fabuloso, Iván. Oye, algo así, lo que habló de Muriel. Muy buena idea. Yo no te quiera, te quiera lo llevo yo. Ya, está todo grabado, así que... Bueno, nada, muchas gracias. De verdad que esa fraternidad que tú mencionas, Iván, se siente siempre en estos encuentros que hemos comenzado ya hace ocho años. Cada vez que se acerca, si bien también estamos nerviosos, como ahora, que es la primera vez que lo hacemos de esta manera, también nos alegra mucho, nos alegra mucho reencontrarnos con todas las editoriales cartoneras, como inyectarnos de esta energía que finalmente es una retroalimentación muy linda que entre todos nos entregamos. Así que, nada, me queda solamente agradecer vuestra presencia, a Carlos, Nora, a Rodolfo, Iván, por estar acá hoy. Y, nada, seguiremos, por supuesto, encontrándonos y comunicados y participando todo lo que queda de este encuentro. ¿Baúl? ¿Sí? Eh, recordar, de parte de Amapola, la convocatoria sobre reflexiones de pandemia que sigue abierta hasta segunda semana de diciembre. Esta es una iniciativa que surge del grupo Entre Cajas, que estamos trabajando con cuatro editoriales cartoneras que somos como el grupo que la está formulando y que está abierta para la participación de todas las editoriales cartoneras de Latinoamérica y Europa y del mundo. Y también para cualquier artista que quiera participar con una reflexión sobre la pandemia, no solamente desde literatura y poesía, sino desde cualquier campo de las artes. Entonces, pueden enviar sus aportes que pueden estar representados en una fotografía, en un clic de video, en una poesía, en un pequeño texto narrativo, en un fotograma de una película, en fin, al correo de Amapola o al correo de la cartonera de Cuernavaca en México, a Turquesa Cartonera, a Ukumari Cartonera, cualquiera de estas cuatro cartoneras nos pueden enviar sus aportes. Estamos hasta segunda semana de diciembre y la idea con esto es recoger un material en el cual se va a hacer un libro colaborativo con todas las editoriales que quieran participar. A partir de un mismo material que se recoja, iría a una editorial cartonera a la que quiera hacer una edición y tiene la posibilidad de diseñar con ese material otro libro diferente al que estaría de pronto haciendo Ultramarina o el que estaría haciendo Amapola desde sus intereses gráficos y estéticos. Entonces, pues, invitación abierta para todos, 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 artistas, independientes o sencillamente quien quiera hacer una reflexión. No necesariamente tiene que ser desde el campo de las artes, sino una persona común y corriente que esté en cualquiera de los campos de la vida cotidiana y que quiera hacer una reflexión sobre qué ha sido este momento histórico y atípico para la humanidad, lo puede hacer. Muchas gracias, Carlos. Queda la invitación abierta, entonces, para todas las personas que están viendo también esta transmisión en vivo. Sí, claro. Un agradecimiento nuevamente, muchos cariños, abrazos. Lo invitamos también a esta actividad que viene ahora a las 5 en 40 minutos más, que es un taller que nos invita a la fonola cartonera, taller bitácora para paper cuts. Todo lo que tengan en la casa, papel, tijera, cartón, todo eso va a servir y nada. Lo invitamos también a este taller de la fonola cartonera a las 5. Muchas, muchas gracias, muchos cariños y abrazos y nos veremos pronto. Raúl, muchísimas gracias a todos. Iván, Gusto Verteña, y Raúl, Rodolfo, gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Seguimos conectados. Chau. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chau, Iván. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video